Un análisis profundo y frente que los pone al día. Les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, el doctor Jorge Eduardo Ritter. También nuestro invitado el día de hoy, Arsenio Domínguez, Secretario General Electo de la Organización Marítima Internacional. A quien paso a darle la bienvenida. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Buenos días y muchísimas gracias. Me gustaría para empezar la entrevista quizás que nos cuente un poco al público en particular qué precisamente es la Organización Marítima Internacional y un poco su trayectoria dentro de la organización para entender precisamente sus funciones. Con gusto. La Organización Marítima Internacional es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga básicamente de regular el transporte marítimo internacional. Esto en busca de tener un transporte marítimo que sea sostenible, que sea verde, que sea seguro y sobre todo que pueda servir a todos los 175 estados miembros. Así mismo como a la población mundial, ya que es importante reconocer que casi todos los muebles, todo lo que nosotros recibimos en construcciones, etcétera, ya sea el producto finalizado o la materia primas, son transportadas por buques. Nosotros transportamos internacionalmente el 80% de la carga a nivel mundial. Y esto, por supuesto, es algo muy relevante en estos tiempos cuando buscamos la protección del medio ambiente y la seguridad, así mismo como de la gente de mar, las personas que trabajan a bordo. Mi trayectoria ha sido de más de 25 años dentro de la organización. Inicié primero como parte de la autoridad marítima de Panamá cuando se formó en 1998 y desde allí estuve con ellos hasta el 2017. Fungí varios cargos, culminando en 2014 hasta el 2017 como el embajador y representante permanente de Panamá ante la Organización Marítima Internacional. De allí me uní a las actividades del secretario general actual, señor Kitak Lim, de la República de Corea. Inicié como jefe de gabinete. Durante la pandemia fui designado director de la división administrativa para mantener la operatividad del organismo y ser el punto focal para los asuntos del COVID-19. ¿Y eso significa que tuviste que ver con la transición a la virtualidad de la organización? Exactamente, buscar la forma en que mantuviéramos la operatividad y mantener las operaciones, los contactos y las reuniones para poder tomar decisiones con todos los estados miembros. Y a partir del año pasado, en el año pasado, fui designado como director de la división del medio marino principalmente porque el tema de la revisión de la estratégica para la reducción de gases invernaderos punto principal de la organización estaba en la mesa, la cual concluimos en julio del año pasado y con la trayectoria que yo había tenido cuando estuve con Panamá fui presidente del Comité de Protección del Medio Marino. Entonces eso me ha dado un ámbito muy amplio en lo que es ser delegado conocer los problemas y las dificultades de los países, así como los retos que tenemos así mismo como todos los aspectos internos de la organización. Y una pregunta breve adicional, tú como secretario general evidentemente manejas la agenda de la entidad. ¿Cuáles son esos tres temas? Ya mencionaste uno, el tema del cambio climático. ¿Cuáles son esos tres temas que se mantienen en la agenda de la entidad que ustedes están tratando en este momento? Gracias. Los tres principales son estos, el cambio climático. El segundo es la seguridad de los buques, evitar las colisiones o los hundimientos, cualquier tipo de accidentes. Y el tercero, quizás el más importante, siempre es velar por la gente de mar, las personas a bordo, mejorar sus cualificaciones, su educación, así mismo como el trato que se les da tanto a bordo de los buques como en puerto. Vamos con el doctor Ritter para la primera pregunta. Doctor Ritter, por favor. Doctor Ritter, solamente para que nos complementes, yo sé que después Fernando y Sabrina te van a torturar con preguntas acerca del registro de naves y demás. Es que antes de que eso ocurra, yo quería que nos dieras un poquito. Eres el panameño con un cargo, quizás el panameño con el más alto cargo actualmente en el ámbito internacional, que es ser secretario general de la Organización Marítima Internacional. Cuéntanos un poco cómo es la campaña para llegar a hacerlo, para llegar a una posición tan alta y que realmente nos hace sentir orgullosos a todos. Muchas gracias, doctor. Fue un año bastante intenso, eso lo puedo garantizar. Me convierto en el décimo secretario general de la organización, un organismo que tiene 75 años de existencia. Y era la primera vez que un latinoamericano y, por supuesto, un panameño era postulado a esta posición. La elección la llevan a cabo 40 países que forman parte del consejo de la organización. Y, por supuesto, Panamá es uno de los miembros de este consejo. De allí viene lo que es la trayectoria de mi persona y los 25 años, como ya expliqué, que tengo de experiencia con el organismo y mis conocimientos en los principales temas. Aunado a eso, el apoyo del gobierno de la República de Panamá, primero en presentar mi nominación, porque no es algo que las personas pueden hacer directo. El proceso indica que un país tiene que presentar la nominación, luego que consideran que tienen al candidato adecuado para dirigir a este organismo. Y comienza entonces lo que es mi reunión con los 39 otros países miembros del consejo para explicar mi plan de trabajo, mi estrategia, lo que yo vengo a traer como para el futuro de la organización. Asimismo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a que le quiero dar un muy agradecimiento, esto lleva a cabo lo que son los acuerdos bilaterales y las relaciones bilaterales entre organismos de Naciones Unidas, por el cual también se consigue lograr el apoyo. Teníamos siete candidatos, siete países diferentes, y de allí fuimos... El proceso es hasta que uno de los candidatos logre la mayoría máxima, que son 21 votos dentro de los 40. Tuvimos cuatro rondas de votaciones antes de que yo alcanzara los 21 votos, y de hecho fui el único candidato que en todas las cuatro rotas de votaciones obtuvo votos adicionales luego que indiciara con 11 votos liderando desde el primer momento. Fernando. Gracias. Yo tengo algunas preguntillas, sí. Una verde y una colorada. La verde es... Bueno, yo entiendo que con este tema del cambio climático se están haciendo esfuerzos para que cada vez construyamos más embarcaciones con combustibles más favorables al tema del medio ambiente, o sea, más verdes, con combustibles menos contaminantes, porque también entiendo que las embarcaciones, mientras más antiguas, más contaminantes son. Entonces mi pregunta un poco general es cuánto hemos avanzado en este asunto. El otro tema, ya lo anticipó Jorge Eduardo, nuestra autoridad marítima ha estado, o por lo menos en forma declarativa, ha estado haciendo esfuerzos para que nuestra marina mercante pase por un conjunto de procesos de depuración, en el sentido de que como somos una marina mercante grande, enorme, si no, creo que ahora no estamos peleando en primer lugar con otro país, pero sí, qué tan eficaces hemos sido como país para que naves dedicadas a actividades ilícitas no tengan a nuestra bandera como bandera titular. Gracias. Le voy a responder de dos formas. La primera lo referente al cambio climático como director de la organización y como secretario general electo. Una de las principales decisiones que hemos tomado para reducir las emisiones de los buques inició en el 2011 y desde entonces se han reducido en gran nivel. Por supuesto que la flota internacional continúa creciendo, lo que quiere decir que de la misma forma y en paralelo han crecido las emisiones y es por eso que seguimos revisando nuestros procesos y estrategias para abordar esos temas. Van a ser grandes retos, particularmente como usted lo mencionó, nos estamos enfocando mucho en los combustibles renovables, los combustibles del futuro. Sin embargo, en las cantidades que nosotros necesitamos para el comercio internacional marítimo, no existen en este momento. Hay muchos en proyectos y en evolución. Tenemos que reconocer que también estaremos compitiendo con otras industrias como la marítima o metalúrgica, etcétera, de construcción, que también están buscando la utilización de estos recursos. Y es allí donde dentro de la organización hemos adoptado una estrategia para realizar una transición en la que estamos introduciendo medidas operacionales, así como medidas técnicas, y esperar cuando tengamos esos combustibles que la proyección es para principios a mediados de los 2030. Y entonces, de esta forma, introducir también medidas económicas que busquen de esta manera estimular el desarrollo y el cumplimiento para reducir las emisiones. El segundo, se lo doy más como mi experiencia en los años de trabajar con la administración y con la organización, ya que el manejo de los registros de buques es algo que la organización deja a cada país. Entonces, nosotros nos enfocamos dentro del organismo en velar por que se establezcan las reglas que los países deben seguir. En cuanto a la autoridad marítima, cuando yo me uní en 1998, tengo que reconocer que estábamos en la mayor cantidad de listas. Hay un listado de listas negras, grises y blancas. Nosotros estamos en las partes negras y grises. Y de allí se tomaron muchísimas acciones en cumplir mejor con los convenios internacionales, con las prácticas necesarias, a un punto que hasta el año pasado estábamos en todas las listas blancas y por varios años. Panamá mantuvo el liderazgo y en este momento, por supuesto, que está cambiando en niveles de un par de millones con Liberia, que siempre ha estado en segundo lugar por casi 30 años. Y hay que reconocer que todos los que están detrás del primero siempre quieren buscar la forma de bajarlo y tomar esa posición. Y es aquí, quizás, para mí, donde la Administración Marítima Internacional puede tomar esta iniciativa de buscar y ver cuáles son los cambios que son necesarios, cómo están operando los otros registros, cuáles son los aspectos, quizás, de modernización y de depuración, de reducir procesos administrativos, de forma tal de crear la competitividad que siempre han tenido, pero por supuesto que otros están buscando la forma de mejorar. Y de allí, aprender, buscar el legado que ya tenemos como un registro de calidad que hemos sido por muchos años y ver que están haciendo otros registros y ver cómo nosotros podemos también mejorar e inclusive algunas veces, ¿por qué no copiar esas actividades que nos iban a mejorar? Solo una pregunta por curiosidad. No sé si tengan los números a mano, pero ¿cuánta es la flota total de naves? ¿Cuántas registradas en Panamá? ¿Cuántas en Liberia? No sé si tienen. Panamá todavía está por encima de los 6,000 buques registrados. Entonces, el número de buques tiene más que Liberia. En el tonelaje es donde Panamá está por allá de los 235,000, si mal no recuerdo, y Liberia está por allí de los 240,000. Entonces, están cambiando recientemente en un número un poco pequeño, aunque son unos millones, pero esto viene en las mejoras que ha hecho, por ejemplo, Liberia, en enfocarse en buques más grandes, más nuevos, etcétera, y la depuración que en este momento también está haciendo la Autoridad Marítima de Panamá. Fernando, no sé si querías seguir. Sí. También relacionado con el tema del cambio climático, nosotros estamos muy pendientes del tema del canal y la crisis interna del agua. Bueno, entre las muchas cosas que he escuchado es que el cambio climático, el deshielo de los polos ha ido incrementando el número de embarcaciones que están utilizando la llamada Ruta Norte por el Ártico. Esto es un proceso real, irreversible, y bueno, asumo que no tendrá la respuesta, pero a nosotros nos preocupa que si se produce un deshielo, como está ocurriendo en el Ártico, y que la Ruta Norte, que al final del camino es más corta para el tránsito de Asia y Europa, termine compitiendo con nuestro principal recurso, que es el canal de Panamá. ¿Qué sabemos de esto? Es algo que se ha discutido más a nivel nacional en este aspecto. A nivel internacional, de lo que le puedo explicar de la Ruta Ártica, por ejemplo, es que se ha hablado en el futuro que quizás pueda abrir un poco más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también las limitaciones que existe para navegar en esa región, no solo por las condiciones geográficas, sino por las condiciones geopolíticas, los diferentes países que tienen jurisdicción dentro de la zona del Ártico. Entonces, esto también limita un poco dicho tránsito. Es cierto también que tenemos, existen todavía problemas de comunicaciones satelitales en esas regiones, lo que limita a otros buques también a navegar. Es algo que puede mejorar en el futuro, pero en este momento no es un reto directo para el canal. El deshielo, lo que está afectando más son, y es el enfoque que tenemos dentro de la organización, es a los pequeños estados insulares, que son los que están muy posibles a desaparecer, a ser totalmente inundados por el incremento del agua, que por supuesto va, el calentamiento de los océanos, que va entonces incrementando el deshielo. Pero eso va a impactar incluso a Panamá, por supuesto. Claro que sí. De hecho, la conferencia de los océanos, de nuestros océanos, en la que tuve la oportunidad de participar en marzo de este año, una de las informaciones que se presentó es que la República de Panamá está muy cerca de convertirse en el primer país que tiene que desplazar a una comunidad indígena de la comarca de San Blas a tierra por el cambio climático. Eso nos está poniendo al nivel de lo que sucede en las islas del Pacífico Sur. Sabrina, por favor. Sí, usted mencionaba dos temas. Usted mencionaba el tema de listas grises y de que Panamá ha avanzado en los años en el cumplimiento de la normativa internacional. Y yo quería preguntarle sobre el estatus en dos temas particulares que yo he escuchado mencionar en publicaciones internacionales y también nacionales. El primero tiene que ver con los barcos iraníes, buques de guerra iraníes. Y el segundo tiene que ver con la pesca ilegal no declarada de China. Ok, trato el primero. El tema, y esto fue algo que salió a relucir durante el periodo de campaña, inclusive hubo un par de comentarios donde quizás un panameño no debía ser el líder de la organización debido a lo que se pensaba que era la falta de cumplimiento de la autoridad marítima de Panamá con el registro de buques iraníes. Es importante primero reconocer que los países de las Naciones Unidas siguen lo que son las condiciones establecidas por el Consejo de Seguridad. Y cuando hay un grupo de instrucciones, y en este caso de sanciones, los países acuerdan a través de la Asamblea de las Naciones Unidas entonces seguirlas. No existía en ese momento uno establecido por el Consejo de Seguridad estar más bien en una actividad de un grupo de países que son muy conocidos Estados Unidos con otros inclusive Europa. Y Panamá siempre ha cooperado con Estados Unidos en este momento. Mucha de la información que salía, y eso es algo que por supuesto la Autoridad Marítima de Panamá tiene más información que mi persona, yo manejo con lo que fue publicado en los medios y con lo que nosotros recibimos dentro de la organización, los reportes de todos los países, la Autoridad Marítima de Panamá estaba en conversaciones con los Estados Unidos y eso fue muy claro para mí también durante la campaña cuando estuve en las reuniones bilaterales donde también era parte de ese sistema de depuración para llevar a cabo el cumplimiento. La Organización Marítima Internacional en sí ha tomado algunas no sanciones pero algunas medidas para hacerle un llamado a la República de Irán más recientemente hace cuatro meses en el Comité de Seguridad Marítima para que cumpliera con todas las medidas de seguridad y que se adhiriera a los convenios de la organización y evitar, por ejemplo, la detención injustificada de buques. De allí que muchos países han incrementado, por supuesto, su posición en cuanto a la situación con el registro de buques iraníes. El segundo tema me habla es de la pesca ilegal. Esto es algo que a nivel internacional lo maneja lo que es la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Pesca. Nosotros colaboramos muy de cerca con ellos para tratar de asistir en lo que es el monitoreo de los países que tienen su pesca registrada dependiendo del tonelaje de buque y que llevan a cabo una actividad internacional. Y de esta forma nosotros podemos participar y colaborar en el rastreamento de estos buques cuando se han cometido aspectos de pesca ilegal. Otra área en la que nosotros como organismo estamos asistiendo en este tema es la creación de zonas de protección hasta la zona económica exclusiva de los países de forma tal que haya un incremento en el monitoreo y evitar ver cómo avanzamos en esto. Estamos también en trabajo con otros temas de Naciones Unidas. Hay un nuevo convenio, el BBJ, lo que es la biodiversidad más allá de las zonas económicas exclusivas y esperamos que pronto ese acuerdo entre en vigor, lo que va a asistir a que haya más cohesividad dentro de los diferentes organismos de Naciones Unidas para tratar la pesca ilegal y la contaminación del mar. Y ese es uno de los temas principales que yo tengo en mi estrategia futura y ahí es entrelazar mejor las relaciones entre los distintos organismos donde tenemos temas en común pero jurisdicciones diferentes y ver cómo entonces encontramos unas soluciones encontradas para todos. Sabrina tiene una repregunta y luego yo. Sí, me llamó la atención que el tema de Irán, que usted aclaró exactamente cuál es la posición de Naciones Unidas y la posición de Omi fue debatido o fue un tema en contra de su nominación como secretario general. O sea, ¿el tema de Panamá-Irán salió durante ese debate? Es correcto. Hubo una editorial del Washington Post presentado por Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, donde se hacía mención a la posición de Panamá que todavía mantenía algunos buques registrados de Irán y que esto también formaba parte de cómo se debería considerar al próximo candidato secretario general. Por supuesto, yo siempre he mantenido mi transparencia y mi integridad durante todos los 25 años que he estado tanto con el gobierno representando a Panamá ante la Organización Marítima Internacional y durante mi trabajo. Y ese era uno de los puntos que yo más resalté durante mi campaña. Muy orgulloso de ser panameño, del apoyo que obtuvo el gobierno. Reconozco las áreas en las que somos muy buenos dentro del área marítima y por supuesto que también como todo hay áreas donde podemos mejorar y yo exhorto también y trabajaré, siempre estaré pendiente de presentar cualquier comentario o apoyo que sea posible y necesario para continuar mejorando. Pero esto fue de la forma en la que yo manejé la campaña. La administración desde la Autoridad Marítima a Relaciones Exteriores abordaron el tema a nivel de país porque eran dos temas diferentes, pero es una elección abierta y por supuesto que algunos iban a tomar cualquier oportunidad para tratar de buscar la forma de obtener los votos y que yo no llegara adelante ya que desde el principio por mi trayectoria y sobre todo mi presencia a nivel internacional con muchos países, se me vio como uno de los principales candidatos ante las elecciones. Sabrina, ¿tienes una tercera pregunta? Sí, como secretario general de la Organización Marítima Internacional, ¿cómo piensa manejar el tema del mar del sur de China? Que entiendo es un tema que ahora es objeto de un proceso de arbitraje y es un tema, digamos, controversial. Ese es un tema más geopolítico y en parte se sale dentro del ámbito de aplicación de la organización. Sin embargo, para mí es importante que nosotros busquemos la forma de seguir enfocándonos en la implantación de las medidas de seguridad y ecológicas adoptadas en la organización que deben ser cumplidas dentro del mar de China. Colaborar con Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas, para que nosotros podamos proveer ese apoyo técnico en el cumplimiento de estas medidas y personalmente también ser un mediador entre los países de la región para cuando estos temas se traen a la organización podemos buscar unas soluciones dentro de los técnicos y esto pueda asistir también en las negociaciones a nivel diplomático que se llevan en otros foros de la ONU. Bueno, con esto llegamos al cierre de la entrevista. ¿Tú tienes algo más que quieras comentar? Con esto llegamos al cierre de la entrevista. No me gustaría terminar sin antes permitirle un minuto para que sus conclusiones finales y cualquier mensaje que le quiera dejar al público. Muchísimas gracias. Primero, reconocer que es un honor para mí representar a mi país en tan alto cargo. El apoyo que siempre he tenido, todo lo que he aprendido con las diferentes administraciones con las que trabajé. Y que como panameño es uno de mis objetivos no solo mejorar la imagen de la Organización Marítima Internacional sino también demostrar que con las estrategias y el plan de trabajo que tengo presente y que tengo los objetivos de implantar, dejar el país en alto y demostrar que personas de crecimiento humilde como fue el mío, con la perseverancia, una buena educación y la honestidad que siempre debemos mantener podemos llevar altos cargos. Y para mí, que yo no sea el último panameño y el último latinoamericano que puede lograr estos cargos a un nivel mundial y demostrar que cuando queremos, podemos. Excelente mensaje con que empezar la semana. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Arsenio Domínguez.